La APEP celebró el Día de la Mujer Paraguaya con un desayuno empresarial con sus socias. En el evento destacaron el rol de la mujer dentro de la sociedad. Estamos lanzando nuestro plan estratégico, nuestro calendario para el 2020 y todas las oportunidades que van a tener las socias ya calendarizadas para que puedan agendar porque sabemos que nuestras socias son mujeres empresarias, ejecutivas, profesionales muy ocupadas, pero nosotros necesitamos que las mujeres sigan capacitándose, sigan aprovechando las oportunidades que tenemos. Tenemos las alianzas con el viceministerio de MIPIMES, tenemos una serie de capacitaciones muy importantes que finaliza con un premio de 20 millones para el mejor plan de negocios y vamos a estar socializando eso también porque no es solamente para las socias de la APEP sino para todas las mujeres que quieran participar y estar a la vanguardia en los negocios. ¡Gracias!